Muy bien rufianes, la partida va comenzando y les voy a comentar que la intención de este video es traerles una partida decente o por lo menos muy interesante en el modo de juego del guantelete del infinito y también les comento que mi probabilidad de fails aumenta un 500 mil por ciento no me pregunten por qué, simplemente aumentó 500 mil por ciento, eh vamos a ver si caemos bien aquí, tenemos una escopeta que no me la gane, que no llegue alguien más a ganármela excelente Charlie, no es una escopeta, es un franco, eh es un franco de hecho, uff hombre, que casi te hago un trickshot, casi te hago un trickshot y me vas a ganar el cofre de arriba no, 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 el cofre es mío, el cofre es mío ok, alguien lo mató, eh no vi de dónde lo mataron, pero me la juego ok, ya lo vi vamos, muertísimo uff, lo que le ganamos, eh, lo que le acabamos de robar y la verdad es que ya me la quiero jugar a ir por Thanos, eh yo la verdad me la quiero jugar, no sé qué opinen ustedes, tal vez me digan, Charlie no debiste pero tal vez así ganó la partida tal vez no lo sé muchachos pero saben que, imagino que en ese edificio hay alguien, eh la verdad, algo me hace pensar que en ese edificio hay alguien y es de que los vengadores se vieron bastante nubis al no enfrentar a Thanos con la gema de la sensualidad ok, saben que, hay un pequeño como bug, no sé si decir que como tal es un bug pero cuando vas corriendo no puedes meter la mira necesitas dejar de correr para meter la mira por eso ese tipo se me acaba de escapar o parece que no se me escapó ok, ya vimos a Thanos, eh pero hay que tener cuidado con el tipo que venía por aquí ok, lo mataron y Thanos Baby, ¿dónde está? ok, que de hecho ya lo veo, eh de hecho ya lo veo Thanos Baby destruye, Charlie vamos vamos, Charlie Charlie contra Thanos le acabamos de robar el guante se buggeó esto vamos, que nos convertimos en Thanos Charlie Charlie contra Thanos, eh no esperaba la gema de la sensualidad desgraciado que forma de matar a Thanos, por favor uno contra uno contra Thanos, eh que tal, que tal acaban de ver eso la verdad es que nada más he sido una vez Thanos y es muy difícil de controlar desde aquí podemos dispararle a alguien vamos a destruir todo, todo Charlie con la sensualidad que intenso se puso esto, eh vamos vamos, Charlie que vamos a matar a todo el mundo no veo a nadie acaba de ver a un desgraciado, eh vamos a por él vamos a por él brinca Thanos brinca, hombre vamos a por él lo bueno es que Thanos puede brincar oh my god, eh ¿dónde estás? te veo, rufián te veo te veo te veo y te mato la gema de la sensualidad muchachos no sé no sé cómo pude haber matado a Thanos, eh ni me lo pregunten ni me lo pregunten, eh vamos a ver si podemos tirar edificios así a full ok vean la gema de la sensualidad muchachos no qué intenso se puso esto, eh no no me esperaba tener un uno contra uno contra Thanos oh my god oh my god destruimos todo ok que veo un rufián, eh y vas a morir también no lo veo no lo veo ya lo vi vamos, rufián uff que te escondes, eh pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? jajaja muertísimo, hombre y vemos a alguien más hasta aquí la vuelta, eh no me matan, me matan ¿de dónde me matan? ya lo vi no me estaba matando oh my god oh my god qué racha con Thanos, eh qué racha con Thanos y nos tenemos que mover porque a Thanos también le afecta la tormenta la tormenta es tan poderosa por favor jajaja ok super salto de Thanos oh my god oh my god no se esperaban un Thanos tan sensual, ¿verdad? vamos, Charlie vamos, vamos, hombre ok vamos bien vamos bien podemos ganar siendo Thanos jajaja puede ser, eh a lo mejor pierdo la partida es que les digo Thanos es difícil de controlar la verdad es bastante complicadillo desgraciado no vi de dónde, eh la verdad es que no vi de dónde y me metí un francazo ese desgraciado me acaba de meter un francazo infeliz infeliz vamos a ver si alguien más lo puede matar porque la verdad está bastante bastante opa el tipo para meterle un francazo a Thanos la verdad mi respeto ¿sé? jajaja no no me lo creo chavos demasiado pero demasiado intenso para mi pobrecita sensualidad mía de mí alguien está construyendo por aquí la verdad no tengo idea si podamos matarlo Charlie que no lo veo uff desgraciado desgraciado ¿saben qué? ya me veo muertísimo la verdad ya me veo muertísimo lo siento mucho rufianes ya me veo muertísimo muertísimo jajaja no inventes ¿cuántos quedan? quedan seis quedan demasiados eh quedan demasiados vamos a ver si hay alguien escondido por acá no nos escondan de papu Thanos Charlie ese tipo del franco chavos la verdad me dio miedo para ser honesto si me dio un poco de miedo hay alguien por ahí el rayo de Thanos no llega tan lejos hay que tener mucho mucho cuidado ok vamos a por él vamos a por él estás ahí escondido rufián yo lo sé no no Charlie ay no casi me mata no 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 me digas eso no soy a punto de morir no 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 inventes no inventes no me la creo y qué bueno que al que el que me mató le robaron el guante jajaja pero bueno creo que después de todo fue una partida interesante ¿no? ustedes qué opinan y bueno aquí vamos a finalizar este video espero les haya gustado si les gustó dejen su like y comentario no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos y aquí me despido yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!